Sí, verdaderamente un año especial en el marco de los 150 años de la fundación de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, recibiendo la visita del Intendente en relación a la recuperación y mantenimiento de la fachada del edificio. Intendente de la Municipalidad, ¿asume los costos de toda esta inversión? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Gracias por venir. Gracias a Mariel por recibirnos. Sí, estamos aquí para mostrar un poco el avance de las obras que estamos llevando adelante, de restauración y recuperación de lo que es la fachada del edificio de la Escuela Sarmiento número 365, como bien decía Mariel, en este año que cumplen los 150 años de su fundación. Y bueno, cumpliendo con el compromiso y la palabra empeñada que asumimos ya hace casi dos años, en una de las reuniones del FAE que tuvimos allá por el año 2021, si mal no recuerdo promediando ese año, nos planteó y nos dio ese hándicap, te lo aviso con tiempo para que vayas teniendo en cuenta que en el 2023 cumplimos los 150 años y bueno, queríamos que era un momento oportuno para poner nuevamente en valor la fachada del edificio. Y bueno, aquí estamos comenzando con los trabajos que ya están bastante avanzados, prácticamente ya promediando la restauración y bueno, contentos, satisfechos porque estamos viendo un avance sostenido. Esta obra viene a sumarse a los tantos y tantos y tantos aportes que hacemos desde el municipio, en este caso para con la educación. Podríamos enumerar muchísimas cosas, pero quisiera poner como ejemplo algunas. Por ejemplo, ya este año 2023, tal cual habíamos asumido el compromiso, hicimos la entrega del Fondo de Asistencia Educativa, que este año para cada uno de los establecimientos escolares fue de un millón de pesos para cada uno, haciendo una inversión de 12 millones de pesos que hace el municipio para con la educación dentro de lo que es el Fondo de Asistencia Educativa. Como habíamos asumido el compromiso y en la reunión que tuvimos le planteamos nuestra intención de poder abonarlo todo en una sola cuota y no en cuatro, como se venía haciendo en años anteriores, teniendo en cuenta en el contexto inflacionario que estamos atravesando, que para ellos también les sirva ese monto, poder afrontar alguna mejora o comprar materiales o lo que ellos dispongan, que puedan necesitar para este año. Y bueno, así fue que lo hemos hecho. Podríamos también enumerar en cuanto a lo que tiene que ver con la climatización, por ejemplo, de los ambientes. Hoy tenemos la satisfacción de decir que todos y cada uno de los establecimientos educativos de nuestra ciudad tienen calefacción o aire acondicionado con grandes aportes o acciones que llevamos adelante desde el municipio, entre otras cosas. Por ahí veíamos a principio de año en los cables o en las noticias a través de internet que había lugares de nuestra provincia donde no se iban a dictar las clases por las altas temperaturas, como en su momento también en el invierno no lo iban a hacer por las bajas temperaturas. Y bueno, acá teníamos la satisfacción que ese problema no lo tienen. Quienes vienen de otros lugares, docentes o supervisores, por ahí se quedan asombrados con las comodidades o con todas las prestaciones que tienen los edificios y las aulas de nuestra ciudad. También es algo que tal vez lo tomamos ya como algo normal, pero que tiene que ver, por ejemplo, con la conectividad de internet. Hoy todas y cada una de las instituciones educativas de nuestra ciudad tienen internet con un ancho de banda que había sido aumentado hace muy poco tiempo atrás, donde el municipio se hace cargo de abonar eso. Vemos que están lanzando los distintos planes de conectividad, Santa Fe más conectado, que se están haciendo atendidos de fibra óptica, pero si el municipio hoy no estaría aportando, en este caso, para eso puntual, hoy seguramente no tendrían el servicio internet que tienen, que tanto estaríamos necesitando porque hoy es prácticamente un servicio esencial. Así que para nosotros es una satisfacción estar permanentemente en contacto y en conocimiento de las necesidades de los distintos establecimientos educativos en el municipio, dentro de las posibilidades que podamos, estamos ahí para acompañar. Intendente, ¿cuánto es el costo invertido en este establecimiento educativo? Mirá, en cuanto a esta obra, puntualmente, y teniendo en cuenta que es una obra que comenzó ya hace un tiempo, nos fuimos adelantando, fuimos un poco previsores, sobre todo con la compra de los materiales que se necesitan para llevar adelante esta obra, teniendo en cuenta que es lo que tal vez aumenta en mayor cantidad. Estimamos que una vez que la obra esté finalizada va a ser una inversión superior a los 4 millones de pesos que vamos a invertir para poder realizar este trabajo que, vuelvo a reiterar, es la restauración y la reparación total de lo que es la fachada del edificio. ¿Qué tiempo va a demandar, Juanjo? Bueno, nosotros estimamos que será un par de meses más para poder terminarlo con la obra. Comenzamos, hará ya prácticamente, y también casi un mes y medio largo que hemos comenzado con la obra. Y bueno, la verdad que es un trabajo artesanal el que se está haciendo porque tengamos en cuenta que esto es un edificio histórico, es patrimonio histórico, y lo que estamos haciendo es restaurar la fachada, no es modificarla ni mucho menos, sino restaurar, y bueno, eso tiene su trabajo. En esta misma manzana también podemos tener como ejemplo lo que se hizo con el mantenimiento y la restauración del Museo Histórico de la Colonia de San Carlos, donde funcionó en primera instancia el edificio de la Escuela Fiscal aquí en nuestra ciudad. Así que la verdad que es una zona, una manzana, podríamos decir, que ha recibido en este último tiempo mejoras edilicias importantes aportadas por el municipio, porque aquí, vecinos, tenemos el edificio del taller 58, a la vuelta tenemos el edificio de la Escuela Comercio, perdón, la 213, donde también se hicieron, entre otras cosas, la conectividad a través de las veredas perimetrales. O sea, que es una manzana que en lo educativo es muy importante para nuestra ciudad y podemos dar fe y tenemos la satisfacción de que en todas y en cada una de esas obras y en esas instituciones el municipio estuvo presente.